Mi nombre es Cristian Nieto y soy el oficial nacional de Capacity Building para Asencol Colombia. Para mí Capacity Building son todas aquellas herramientas que nos permiten el fortalecimiento de las habilidades y destrezas, así como de las debilidades y falencias, permitiendo así un desarrollo al 100% de las capacidades personales en cualquier área. Hola a todos, soy Ana Lucía Salvador, Vicepresidenta de Capacitaciones y Eventos de AMP Ecuador, y quería contarles que para mí Capacity Building es la base de todo buen trabajo, porque cuando empezamos un nuevo cargo o un nuevo reto, necesitamos tener algo de conocimiento para poder hacerlo bien, o incluso si ya estamos dentro de un cargo y queremos mejorar en algo, podemos reforzar estas habilidades con Capacity Building, y es justo eso, es dar la confianza necesaria y las habilidades y las herramientas a nuestros miembros para que puedan destacar en lo que hagan, sea como oficiales de un comité o en sus actividades administrativas o representación estudiantil, con estas herramientas que no nos dan siempre dentro de la carrera de medicina, pero son necesarias para nuestra vida diaria y profesional. Y me encanta porque luego todo este conocimiento crece exponencialmente mediante el concepto de educación a pares, que es una forma muy generosa de reforzar nuestras propias habilidades enseñando a otros. Y bueno, les mando un abrazo y suerte en su Asamblea Nacional. Hola amigos de IOS de Honduras, mi nombre es Brenda Macario y soy la vicepresidenta de Capacity Building de IOS de Guatemala. Y es todo un honor para mí poder compartir con ustedes qué es Capacity Building para mí. El Capacity Building para mí es básicamente el motor de nuestros sueños, es poder convertir un plan, un anhelo, un sueño en una realidad. Es la forma en que nosotros podemos empoderar a nuestros miembros o personas para poder llevar a cabo sus proyectos, ya que muchas veces tenemos las ideas y las intenciones, sin embargo no tenemos las herramientas para llevarlo a cabo. Puede ser utilizado desde lo más pequeño hasta el proyecto más grande y así que no queden solamente como un sueño, sino seguir en el cabo, ¿verdad? No por gusto se llama el esqueleto de AYFMC, ya que de esta forma podemos brindar a nuestros miembros habilidades y capacidades para llevar a cabo sus actividades. Y como decimos acá en Guatemala, ¡multíos chaves! Hola, soy Lucía Unión de AYFMC Spain y soy la General Assistant de Capacity Building, también soy la vicepresidenta electa de Capacity Building para el próximo año. Capacity Building es para mí la esencia de AYFMC, es la forma en la que trabajamos y hacemos que la federación siga creciendo. También es una herramienta perfecta para el desarrollo personal y para colaborar con nuestra sociedad y participar en su empoderamiento.